Muy buenas chavales, bienvenidos a la tele de Hyrule, yo soy Charlie y hoy os traigo una instancia aquí en Guild Wars 2 Aquí tenemos a mi pedazo de guardián, un support como Dios manda, grande y potente Y bueno, vamos a ver, para hacer esto, lo suyo es tener un grupo de 5, como veis estoy solito Perdón, este no es aquí, el clan pues está durmiendo, la verdad, son las 12 del mediodía y la gente está sobando o no se quiere conectar Así que bueno, vamos a buscar aquí en contactos y búsquedas de grupo, en mazmorra, en esta función beta La verdad es que para ser beta está bastante bien, y vamos a buscar catacumbas, vamos a hacer la ruta 3 Por ejemplo, esta no estaría mal, este pide en elementalista Creo que me voy a juntar a cual había dicho, a este, vamos a ver que tal nos sale Hola A ver, vale, ya estamos Vamos a ver, creo que voy un poco lagueado, pero bueno, vamos a saludar, vamos a decir hola Bueno, en este caso vamos a decir hi Porque, bueno, son guiris Y aquí estamos, dentro de la instancia, en la ruta 3 que vamos a hacer, de catacumbas escalonionas Bueno, esta gente va un poquito adelantada, como podéis ver Yo con mi habilidad 3, correré un poquito más Y me voy a poner un gritito aquí, que es este Vamos a ir un poquito, acelerates, para llegar a tiempo Ya que no sé si han abierto algo, no han abierto nada todavía Me va a tocar a mí, ir a hablar con el fulano Aquí está Vale, no, no me va a tocar a mí Le va a tocar al último Ala, se lo dejo todo para él Seguimos por aquí Esta es la ruta que tenemos que tomar Ahí hay medio grupo Tener cuidado por aquí Vaya, nos han pillado La historia Ahora nos pedirá que elijamos un plan de acción Vamos a elegir la tercera opción Vaya, me he caído donde no me tenía que caer Teníamos que haber subido por ahí Si os caéis aquí, os recomiendo No volver arriba Porque os van a dar para el pelo Vale Y vamos a empezar aquí a pelear Vale Aquí como podamos Vamos recogiendo los polvos que nos caigan Bien, perfecto Me voy a poner la varita Porque estos bichos de aquí Estas cabezas de gárgola Hay que destrozarlas Ya que fijaros lo que hace aquella, por ejemplo Lanza fueguito Es bastante molesto Y acaba de aparecer la reina Go, go Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Venga Venga Venga, peña Venga Venga, vamos a yo Venga, aquí vamos a intentar hacerlo todo Vamos a acercarnos Porque aquí están peleando Ya Acercaros Venga, chavales Meteros aquí en todo el jaleo Venga, aquí Vamos Vamos a utilizar Uy ¿Dónde está? El caído ¿Dónde está el caído? Ah Acabo de caer ahí en el fuego Por eso os digo que no os acerquéis Vale Tened mucho cuidadín Venga Vamos a seguir dándole Pom, pom, pom Perfecto Vamos a tirar el área Perfecto Fíjate tú que bien Que es horrible Dice el colega A ver Vamos a pulsar F Y recojamos La recompensa Bien Ahora nos metemos aquí En esta esquinita Vamos a ver Que llamen a Aquellos que andan por ahí Los veis Wait Esperar Vale Esperamos Eh ¿Qué ha pasado contigo? Ok No, no, no Estaros quietos Vale Venga Perfecto Hay que elegir la ruta 3 Ya sabía yo que no No había salido aquí la historia No habían activado la Eh, que falta un quinto Por elegir Joder ¿Por qué siempre hay alguien Que sea así de lento? Mira, ya han elegido la una Tócate un pie Venga Vea la cripta De los amantes Si Wait Wait Sois unos huevones Como Madre mía Si es que lo tenéis merecido Venga 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 Luego os enseñaré también El inventario Para que veáis cuánto Cuánto podemos sacar Vale Venga Ahí golpeamos con todo lo que tenemos Vamos a darle un poquito de De potencia aquí a la cosa Perfecto F Siempre hay que darle a la F Que es Como recogemos Vale Cuando os aparezca uno Mejor Estaros quietos Y por la que se desaparecen Pasar Mira Este se acaba de joder Solo Se ha convertido en niebla Así que No sé con este Podía o no podía Nada no Nos olvidamos Nos olvidamos Nos olvidamos Perfecto Venga Uno que ha caído Pero ya ha vuelto así Así que Ahora venimos por aquí Y a otra esquinita Esto es cuestión de ponernos en esquinitas Todo el rato Aquí Nos ponemos en esta esquinita Y Este es nuestro objetivo Este en sí Irá poniendo también Irá llamando fantasmas Toma Mambrou Vamos a hacer ahí potencia Venga chicos Venga A pegar Sí Cura Cura Venga Podemos ir cambiando a veces De armas Para ir dando aquí un poquito de todo Vamos a ir utilizando virtudes Utilizamos todas las habilidades que se puedan Vale Esto es lo que nos ha caído Seguimos golpeando al bicho Otro que nos da Hostias Venga Echamos otra virtud Esta la utilizamos bien Como podéis ver Yo es que voy de tanque Supor Renovamos la regeneración Perfecto Tenemos uno con cuerno Que va muy bien Venga Y cuando matamos al jefe Nos aparece un cofre O sea Él nos deja una recompensa Y aquí aparece un cofre Recogemos el cofre Y vamos por este puente de aquí Aquí sale fuego Tener cuidadín Vale Ya Ahora podemos ir por aquí Perfecto La cuestión es correr Es correr Aquí hay unos bichos Pasamos de ellos Corremos hasta el final Que grande este guardián Que viene con nosotros Un buen guardián Corremos hasta el final Hasta el final Lo que viene siendo hasta allí ¿Veis? Como hace ella Valclora Valclora Vale Salemos del estado de combate Y yo me voy a equipar Mi mandoble Ya que ahora Pues Estamos ya en la cripta De los amantes Aquí hay un sarcófago Aquí Y aquí hay otro O un ataúd O como le queráis decir ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente Son dos amantes Que están ahí Y ahora Un NPC Que no sé dónde está A ver No Esta es la mascota ¿Dónde está el NPC? ¿A que se nos ha buqueado? No es posible NPC Vamos chicos ¿Dónde está el NPC? ¿Nos habrán muerto por ahí? Come here ¿Dónde está? Ah, aquí está Vale Amantes de vida Unidos eternamente en la muerte Bla 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 Vale Ahora vamos a colocar Los espectrores Para transmitir La esencia No sé qué tal Lo que dice ¿Vale? Bien Salen unas Eh Lo diré como Unos Unas conejeras Ahora mismo no recuerdo El nombre exacto Como se llama Salen unos bichos De unas conejeras Entonces lo que hay que hacer Es destruir Las madrigueras Esto es lo que pone aquí Madrigueras Vamos a cerrar el diario Este Y Más o menos Una aparece aquí Hay que intentar Proteger estos cristales Que ha colocado ¿Vale? Y hay que romper las madrigueras Para eso me he puesto el mandoble Ya que voy a pegar más Perfecto Ahora aparece uno Por aquí Creo O Era por aquí Dejar a ese Aquí Aquí está Vale A por la madriguera Hay que todo el rato A por las madrigueras Nosotros Si estáis viendo este vídeo Y queréis seguir como se hace Mejor pasar de ellos ¿Vale? Ahora aparece uno aquí Arriba Donde está este El astrano de este Perfecto Toma Te arreo Y venga Aquí Vale Ahora aparece otro allí arriba Vale Vamos por allí ¿Veis? Aquí está Vamos a darle Y yo ya de aquí Ya he perdido la cuenta Yo ya sigo a la peña Porque yo ya he perdido la cuenta Creo que sale uno aquí abajo Que no recordad Sí Creo que sí que era aquí ¿Veis? Aquí ¿Vale? Y ahora destrozamos ¿Vale? Venga Perfecto Vale Pasar de los bichos Yo os recomiendo que paséis de los bichos Vale Mira Aquí hay un bicho que me he cargado Le voy a pulsar F Vale Otro aquí Perfecto Vamos a seguir rompiendo Ahí está Perfecto Tiene que salir otro por ahí Creo que será por aquí arriba ¿Veis? ¿Por dónde va esta? Aquí está Venga ahí A romper Tiene que salir otro por aquí abajo Es importante para este grupo de aquí Llevar elementalistas Los elementalistas con los arcos de hielo Ayudan muchísimo Es mucho DPS Fijaros Este es un arco de hielo Lo que está usando Vamos a ver si el siguiente que coloque Lo puedo utilizar yo Así que ¿Ves? Take Ice Bow Arco de hielo Vale ¿Dónde está el otro? El otro Aquí Vale Perfecto Pegarle Pegarle con ganas Ahí Pongo el sello Represalia a tope Perfecto ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? A ver ¿Dónde? ¿Dónde está la siguiente? Siguiente madriguera Aparecerá Por Aquí Aquí está la madriguera La madriguera Perfecto Muy bien Y este tío coloca escudos de fuego Qué guay Ha subido por ahí Me parece que habrá por aquí arriba Aquí Yo nunca me acuerdo de dónde salen las madrigueras Me acuerdo de las primeras Ya pierdo después la cuenta Y ya Pues no me acuerdo Vale Vamos a ver Ha colocado un arco de hielo Lo voy a trincar Para que lo veáis Perfecto La habilidad 4 es la buena Es la buena Vamos a utilizarla Toma Sobre la madriguera Fijaros cómo caen Cuántos numeritos Perfecto Vale ¿Dónde hay más? Ahorrar las flechas Porque se gastan Aquí se van gastando Y encima tiene un tiempo De utilización Creo que sale aquí Perfecto La 2 también es buena Es cuestión de ir dándole así Perfecto Dejo que se la carguen Muy bien Y todavía tiene que salir otra Voy a ver cuánto queda 20 segundos Perfecto Ya puedo utilizar la cuarta habilidad de nuevo ¿Veis? Ahí es que saca mucho daño Hace muchísimo pupa Creo que había El 82% Aparece ya por aquí Ya será la última Aquí estamos Pim pam Pim pam Pim pam Perfecto Esta ya es la última Represalia full Vale 86% Y ya no queda nada Porque al 90% Dejan de salir bichos Así que ya Se acabó Una vez terminado El estado de combate Me vuelvo a poner el báculo Y ahí donde ha dejado el arco este Aparece un cofre Y ser la recompensa Hay que esperar a que lleguemos Aquí nos pone un 95% Ya Pues hasta que llegue al 100% Se ha completado Lo que es La colección de esencia Y ya Nos recompensan Y acto seguido Nos transformamos En unos fantasmus Vale Recogemos cofre Y vamos por aquí ¿Veis? Ahora soy un fantasma Soy un fantasma ¿Sí? ¿Por qué un fantasma? Pues no sé La verdad es que Porque Aquí hay mucho fantasma Vale Vamos a bloquear Todo lo que podamos A poner Celeridad en el campo Corremos Bloqueamos Todo lo que podamos Y cuando se nos acabe La celeridad Lanzamos más Muy bien ¿Qué hay que hacer? Ahora salen 5 madrigueras más La primera sale aquí Y antes de que empiece El acto Se pueden destruir La primera Sin que salga Ningún bicho Así que Yo ahora No me voy a poner Nada Aquí está Venga Destrozar Destrozar Perfecto ¿Veis? Ahora Hemos terminado Y Perdón 5 no Eran 4 ¿Veis? Y ya hemos roto Una Sin que Se nos haya dado cuenta Los bichos Sin que hayan salido Vale Perfecto Bien Seguimos corriendo Todo lo que podamos Muy bien Chabalote Gracias Venga Corremos La gente Si os fijáis Va como puede Muy bien Vamos a ver Si conseguimos Hacer este Yo lo que hago Es meterme Ahí en el medio Lanzo esto Vale Guay Me han destrozado Vivo Dios mío Vale Muero Vale Vale Alguien me ha ayudado Que guay Que guay Chaval Venga Lanzamos celeridad Apuntamos La madriguera Y vamos a ir Ahí Atacando Como se pueda También podemos Dar potencia Con la habilidad 4 del báculo Entregamos potencia Poder Y ya hemos roto Todas las madrigueras Y aquí tenemos La recompensa Viajamos A este de aquí O podemos ir corriendo Que también es una opción Para aquellos que Oh no No se puede ir corriendo Vamos con esto Vale Perfecto Seguimos Este camino Y aquí hay un muro Este muro Ahora cae Y aquí es maricón El último nuevamente Aquí hay que correr Destruye la madriguera Perfecto Echamos El 3 Corremos Todo lo que se pueda Vamos por este lado De la viga Seguimos por aquí Y más Para correr Venga Chavalotes Venga Ahora ponemos esto Para que no pasen Los bichos Más celeridad Para el grupo Y corremos Hacia aquí Hasta allí Hasta el final Todo lo que se pueda Venga Fíjate como corren Hasta arriba No es obligatorio Subir hasta arriba Pero bueno Por si se acercan mucho Que pueden llegar A acercarse mucho Vale Ya no se han acercado tanto Y ya Podemos seguir con lo nuestro Vamos a hacer Un wait Un momento Wait 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 No han dicho nada raro Así que Quiero ponerme otra habilidad Venga Vale Perfecto Y era Esta Ok Go Y de normal Yo siempre me suelo poner En esa esquina Hay gente que se puede poner En otra esquina Vale Que hay Que es aquella de allí Vale Pero mejor Nos quedamos aquí Y ese es el jefe Que hay que matar Esto ya es lo último De lo último Así que Vamos a ver Voy a prepararle El pozo Venga Compañero Venga Perfecto Así que Ahora Vamos a pegarle Venga muchachos No tengáis miedo Yepa Venga Pegarle Pegarle Todo lo que se pueda No lo veremos Pero fijaos Como cae la vida Vale Ahí está Le pegamos todo Utilizamos el 4 Para dar potencia Poder Como podéis ver Venga Vamos a dar Una virtud Que conciere Quemadura Vale Si seguimos aquí En la esquinita No va a pasar nada Así que Vamos a seguir En la esquina Perfecto Vamos a dar Protección Vamos a dar Más poder Y esta Siempre es importante Dejarla Si vamos bien De vida Es importante No tocarla Vale Una vez muerto Suelta su cofre Nos dan la recompensa Oh Un anillo De las catacumbas Que bonito No la había visto antes Perfecto Ahora tenemos que dejar Que pase un poco La historia Y Reconseguir Lo que es la recompensa Real Perfecto Si, si, si Que no quiero saber La historia Vale Y ahora Recompensa La recompensa Por favor Dadme la recompensa Hola Claro Este está ahí Todavía viendo La cinemática ¿Ves? Mientras tenga ahí La película Esa puesta ahí encima Es que está viendo El final Vale Y aquí tenemos La recompensa Perfecto Ahora vamos A despedirnos Good game Thank you Ahora podemos irnos Bien Y una vez ya Aquí fuera de nuevo Pues vamos a enseñar Qué es lo que hemos conseguido Bastante repertorio Vale Vamos a ver Eh Uy Y esto Amuleto de fuego Oh Que bonito Tío Yo las cosas chulas Me encantan Vamos a dejar esto aquí Este saquete aquí Mira Hemos conseguido Un abrigo Bandeado Tu aquí Solo un saco de Oh Algo me he dejado yo Por el camino Algo me habré dejado yo Por el camino Vamos a ver Por 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 Aquí ¿Ves? Más cosas Más cosas Bueno No hay más Vamos a compactar Perfecto Vamos a gastar Esto Que esto es dinero Vale Miremos aquí Las recompensas Primer saco Nos da Dos platitas 28 Segundo 3,8 Y 3,29 El tercero Estos son los sacos De bienes Ahora os lo enseñaré Vamos a abrir la mochila verde O un rifle Que bien Un rifle dorado Que guay Vamos a abrir la mochila De aventurero caído Ahí tenemos Más polvo de matite Y la siguiente O un punto de habilidad Y un núcleo de cristal Que bien Vamos Vamos a ingresar Los coleccionables Vamos a volver A compactar Y vamos a abrir La caja Que la caja Nos da Una maza Ocho garras Grandes Más algo más De aquí Polvo de matite Y dinerito Eso siempre viene bien Ingresamos de nuevo Coleccionables Compactamos Y ahora Dejamos que baje Esto un poquito Un poquito Más Un poquito más Vale Perfecto Ya abrimos el saco Nos da Tres lágrimas Ascalonianas Bien Las lágrimas Ascalonianas Las podemos ver aquí En la cartera Del héroe Aquí están Estos sirven para En arco del león Hay unos sitios Donde se pueden cambiar Pues por armaduras Armas Bastante chulas Vale Que son de Ascalon Creo que una armadura Entera Era 1800 No 1380 O algo así Una armadura entera Así que el que necesite Hacerse Una armadura De Ascalon Con 1300 y pico 1400 Lágrimas Vamos a poner En la ruta Te sacas Por la recompensa Del jefe Te dan 60 Y luego te caen Tres saquitos Como el que ha abierto Que no se porque Me ha caído uno Pero bueno Te caen tres saquitos Cada saco Te da tres lágrimas O sea 9 69 69 69 lágrimas Por vez Más un oro Y medio Está bastante bien De recompensa Más luego Todo lo que te pueda caer Como podéis ver Todas estas cosas Se pueden llegar A vender después Algunas las podemos deshacer Y todo Todo es ventaja Hacer mazmorras Todo es ventaja Así que Dorados Hoy Nos ha caído No más que dos Un par de objetos Chulos Un punto de habilidad Y el resto son Pues Polvo Polvo de matite Que como veis Tengo aquí un montón Y Fragmentos de Imperio Y nada más Gente Espero que os haya gustado La mazmorra Si ha sido así Ya sabéis lo que tenéis Venid aquí Hacemos grupo Y farmeamos lágrimas Todo lo que haga falta Así que Nada más Hasta luego Tengo aquí un montón Tengo aquí un montón Tengo aquí un montón